Hola chicos, ¿cómo están? Hoy voy a presentar el vocabulario sobre la ropa. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar el vocabulario sobre la ropa. Voy a mostrarles algunas cartas de flashcards. Vas a mirar las cartas. Luego vas a escuchar y repitir las palabras. Yo les voy a mostrar unas cartas de flashcards. Ustedes me van a escuchar y luego van a repetir. ¿Están listos? Let's start Gloves Shorts Cap Trainers Socks Tracksuit T-shirt Very good. Lo hicieron muy bien. ¿Vamos a hacerlo otra vez? Ok T-shirt Scarf Tracksuit Socks 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 Trainers Cap Cap Shorts Shorts Globs Very good. Very good Very good. Gracias.